En la tierra donde los dioses se han convertido en montañas, los hijos del sol se visten con oro. Y mortales con manos de tijeras danzan días enteros. De sus aguas, delfines rosados emergen. Más allá, una gigantesca ciudad de barro se eleva y kilométricas figuras ancestrales se dibujan en el desierto. Este lugar existe. Puedes verlo, sentirlo. Perú vive la leyenda. Perú vive la leyenda. Perú vive la leyenda. Perú vive la leyenda. Perú vive la leyenda.